Con la participación de las Fiscalías de Tamaulipas y Veracruz, la Fiscalía del Estado de Michoacán es sede del 12 Concurso Nacional de Juicios Simulados entre Fiscalías Mexicanas, evento organizado por la Alianza Estatal de Fiscales Generales, en colaboración con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Durante la inauguración de dicha competencia, celebrada en la Sala de Juicios Orales del Complejo Asentimientos de la Nación, el Fiscal General del Estado Adrián López Solís agradeció a las autoridades de Laga por su colaboración estratégica y su gesto de cooperación bilateral para el fortalecimiento de las instituciones que permita avanzar en el combate a la impunidad. En este sentido, también destacó que el intercambio de conocimiento representa un paso significativo hacia un sistema judicial más robusto y equitativo. De ahí que resaltó la trascendencia de dicha actividad como un papel clave para la promoción de justicia en el Estado de Derecho, lo que contribuye a fortalecer la función sustantiva que desempeñan las fiscalías estatales en México en beneficio de los ciudadanos. En su intervención, Selene Colins, directora administrativa de la Alianza Estatal de Fiscales Generales entre México y los Estados Unidos de América, agradeció las atenciones y el espacio brindado por la Fiscalía de Michoacán para desarrollar las actividades los días 23 y 24 de mayo, una iniciativa para fortalecer los lazos interinstitucionales con el propósito de mejorar las habilidades y conocimientos del personal en el desempeño de sus funciones. Durante el encuentro estatal, las fiscalías de Veracruz y Tamaulipas participaron en un litigio de juicio oral simulado en el que recibieron asoramiento previo por parte de expertos estadounidenses para fortalecer habilidades y estrategias legales.